¿Ves mi amor? Estoy calentándote la cena. Palma criticó a veces con dureza al grupo de amigos bohemios de su juventud. Les dijo que demasiado pronto se habían vuelto hombres serios. Esa manera de ser es formidablemente particular. Graciosa, rápida, ingeniosa, socarrona, pero también profunda. A un anciano, seguía siendo el más grande pícaro que vivía en el Perú. En 1911, después de la muerte de su esposa, regresa con algunos de sus cinco hijos a Miraflores. Llegó a esta casa con la salud quebrantada, pero el ánimo entero. Hasta aquí llegaban a visitar los discípulos y escritores amigos. En su ancianidad ya no quiso aceptar homenajes, pero no pudo rehuir el que en el año 1912 le rindió la juventud de América, que celebraba un congreso en Lima. Tampoco podía negarse a los saludos y las flores que de tarde en tarde le llevaban los niños del barrio. La madrugada del 6 de octubre de 1919, despertó diciendo que había soñado unos versos. Luego volvió a dormirse. Ya no despertaría más. Había muerto el primer limeño, o tal vez el inventor de Lima. En la solemnidad de los funerales y los homenajes, nadie se atrevió a recordar el epitafio burlón que escribió para sí mismo. Aquí yace un escritor, que ni fue coronel, ni fue doctor. Fue un escritor, un tradicionista, uno de los más grandes escritores peruanos. Palma, de alguna forma, puede ser considerado como una especie de precursor de lo que ahora es una corriente muy de moda y muy novedosa, que es la historia de la vida cotidiana, de los usos, de las costumbres. Él tiene un olfato para captar lo popular, lo que es la parte cambiante del lenguaje. Tiene la importancia de haber creado un género literario, que es el género de la tradición. Palma rompe esas fronteras y va a un público muy vasto. Y ese público vasto está compuesto además por edades muy diversas, desde gente ya muy madura hasta casi niños. Hoy día quizás todos somos un poco Ricardo Palma. En nuestra forma de ser siempre hay algo de su humor. Dios nos libre, como a él lo libró, de un espíritu sin alegría. Salud. 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 Salude. Salude. Salud. Salud. Gracias. Gracias.